La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Hemos impulsado al movimiento de permacultura en Venezuela con algunos compañeros que empezamos haciendo algunos cursos, talleres, en un principio de promocionar y promover la permacultura en Venezuela. El encuentro persigue conocer las diferentes iniciativas que tenemos por lo cual se están haciendo exposiciones de los proyectos que tienen los diferentes participantes con toda la intención tanto de que se dé a conocer como de ganar adectos a los diferentes proyectos que no se quede solo en el marco de la permacultura sino de todo lo que estamos haciendo desde la señora que teje con Enea a alguien que está trabajando con arquitectura bioclimática. Entonces este encuentro lleva el hecho desde conocernos. La permacultura es una ciencia de diseño regenerativo que se encarga de la habilitación de hábitats humanos sustentables para el desarrollo de la vida en comunidad. Es muy importante para nosotros el apoyo de la permacultura y el impulso y producción de la permacultura porque nos permite tomar una autonomía sobre nuestras vidas, una autonomía basada en el respeto hacia la naturaleza, basada en el respeto hacia los seres humanos y hacia todo lo animado e inanimado en el planeta. La permacultura es la unión de dos palabras que es cultura permanente o agricultura permanente. Realmente todas las actividades humanas que venimos realizando hasta el momento no son permanentes. Nosotros vamos corriendo directamente hacia el abismo y si no cambiamos, si no buscamos hacer otro tipo de actividades que sean más de la mano con la naturaleza, no tenemos más opción que caernos hacia el abismo. La cantidad de energía que nosotros estamos consumiendo actual, si todos consumiéramos de la misma manera, el planeta no nos aguantara para esa necesidad tan grande. Lo que buscamos es que la permacultura nos haga realmente independientes y libres. ¿Cómo? Si producimos nuestro alimento y podemos hacer nuestras propias viviendas. Nosotros tenemos todo. Si tenemos una casa a dos aguas, podemos captar el agua de lluvia. Con esa agua de lluvia la utilizamos para la poceta. El agua que salga de la poceta, que sale con una cata de nutrientes, que sale con una carga de nutrientes, va a un biodigestor. Ese biodigestor fermenta esos excrementos provenientes de nuestro aparato digestivo. Se fermentan y podemos producir biogás. Esto podemos utilizar en nuestra cocina para cocinar nuestros alimentos. Todas las plantas eléctricas que funcionan a gasoil o a gasolina también pueden funcionar a gas. Entonces podemos conseguir una planta eléctrica que funcione con este biogás y tenemos una casa donde captamos el agua de lluvia. Donde no necesitamos gas porque lo producimos a través de nuestras propias excretas y la energía eléctrica que también es producida a través del gas producto de nuestros excrementos. También, si es un biodigestor de flujo continuo, el material que salga allí puede ser utilizado como fertilizante para fertilizar nuestros campos y restaurar suelos. Entonces, todo lo que tenemos, o sea, nuestra vida, nuestros seres humanos, lo importante es que no rompamos ciclos. El movimiento de la permacultura en Venezuela propone la resiliencia local como una alternativa para encontrar soluciones creativas a la crisis ecológica, a la crisis social, a la crisis ambiental que vive el planeta. No es una visión... Aunque actuamos de manera local, pensamos de manera global, como ya se ha manifestado. Entonces, a partir de esa resiliencia local, proponemos la mayoría de nosotros un modelo de decrecimiento económico que centrado en la formación de los sujetos para minimizar el consumo inconsciente y a partir de la minimización de ese consumo inconsciente incorporar nuevas estrategias para hacer una vida más humanamente sana y ecológicamente congruente con lo que estamos haciendo. De una especie y la colocó en otra especie, bien sea de animal, bien sea vegetal. Sin embargo, ahí estamos creando un híbrido que no va a tener ningún tipo de semilla. Es decir, ¿cómo cultivaban y cosechaban nuestros abuelos y nuestros abuelos y trataban nuestros híbridos? Con los transgénicos esto no ocurriría. Tú le compras a la empresa que este año la semilla y el próximo ciclo se lo tienes que volver a comprar porque no vas a poder sacar semilla alguna desde ese día. Me entusiasmó mucho la permacultura. Tantas áreas como la economía, la ecología, las relaciones humanas, el cuidar el medio ambiente y el ser más que todo práctico. O sea, que no es que tengamos el conocimiento pero no lo pongamos a la práctica. Y hay que hacer esa transformación. De aquí espero y aspiro que se conforme un gran grupo de venezolanos y que se consolide de verdad la agroecología. De que tantas cosas que nos alarman y siempre estamos hablando que si los transgénicos, que si esto, que si lo otro, eso tenga una buena representación y que todos juntos combatamos ese futuro nefasto que nos puede venir si se apodera Monsanto de todas las semillas y nos hace pasar hambre por el control de las plantas. Hay que generar discusión sobre decisiones que tenemos que tomar en colectivo y por lo cual se hacen exposiciones de esas inquietudes. De las diferentes actividades que se están generando tanto a nivel nacional como a nivel internacional pues tenemos que tomar decisiones también respecto a quienes de Venezuela van a representar, van a recibir la información en los casos que es capacitación y cómo se va a bajar al resto de venezolanos que queremos seguir este camino. La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo